muy bien muchísimas gracias a toda la gente que ha estado con nosotros es interesante ver que pueda pasar en san francisco de macorris a raíz de la información brindada por el director del indri de que a las 10 de la mañana sostendrán una reunión con los organizadores el grupo el colectivo para el llamado a huelga para este lunes ciertamente hemos estado hablando el tema porque este gran importancia lo que pueda suceder en momentos donde hablar de un paro a mitad de mes fecha de nóminas en un proceso de escasez de liquidez y que se pierda un día laboral aunque con justa y válidas justificaciones lo que han planteado los representantes del colectivo creo que es más importante que se puedan llegar a acuerdos o a brindar información a quienes representan esas comunidades porque ellos nos decían acá hace unos días los representantes del colectivo nos decían acá nosotros le preguntamos que si manejaban la información de que había estado pasando de que sabemos que son procesos burocráticos que se dan con todo lo que tiene que ver con la licitación aprobación de proyectos de una envergadura de cierta importancia como es el asfaltado de todas las calles de las barriadas de nuestro pueblo yo decía el gobierno no es como una persona particular que se saque el dinero del bolsillo para decir mire vamos a faltar este barrio hay procesos que se deben de llevar y es la segunda vez que escucho esta información de que esos pro e iniciativas de asfaltados que se dieron en principio era de la gestión pasada que aún estaban ahí en carpeta que esos recursos eso ese asfalto estaba pues que lo tenía vamos a decir en en carpeto que estaba la posibilidad porque había una aprobación y se dio fácilmente poder asfaltar algunas comunidades pero que ya terminó y que se necesitaba un proceso nuevo de licitación de que se pueda aprobar el asfaltado a los diferentes barrios y de que lleguen eso por un lado yo le hacía la pregunta a los muchachos que si manejaban la información ellos no tenían decían dice bueno pero hace meses que no lo prometieron y aún no llega nada esa es la respuesta que básicamente nos daba el señor mercado y felipe que era quienes estaban aquí eso por un lado a raíz de la información pues que brinda el señor olmedo cava nos dice y le dice al pueblo de san francisco de macorris cuál es la realidad según creyendo en la palabra que dice el medocaba en el programa cuál es la realidad de en torno a estos procesos de de asfaltado él dice no es por el llamado a huelga que se que se está faltando o que se asfaltó en principio en san francisco y que se va a continuar asfaltando o sea no es un logro de los procesos huelgarios lo dijo claramente dice hay un plan nacional de asfaltado donde san francisco de macorris los distritos los municipios y los diferentes pueblos estarán siendo intervenidos para arreglar las calles aceras contenes y la y las malas condiciones en que están muchas calles de los barrios y de las urbanizaciones escuchamos las diferentes intervenciones que se están haciendo en comunidades como la guarana pimentel y no sorprende ver la cantidad de proyectos y obras que están en proceso que se están trabajando están en proceso de trabajo las que llegarán bueno que si le damos credibilidad por hay que esperar que estén eso por un lado usted dice bueno el gobierno tiene un programa de trabajo que en la medida de lo posible lo están cumpliendo o en los en las fechas más o menos estipuladas por ejemplo el medio decía antes del mes san francisco de macorris está haciendo se estará siendo intervenida vuelvo y destaco pero no es por la huelga según él entonces ante todo esto nosotros nos podríamos hacer las siguientes preguntas qué tanto impacto qué tantos resultados tienen las manifestaciones o las llamadas huelgas lo que se hace se hace o sea las obras o gestiones que hace el gobierno es por presión de algunas comunidades que inician estas manifestaciones o sencillamente son planes de gobierno yo pregunto lo siguiente cuántas cuántos picazos se le ha dado al puente de ugamba cuántos picazos se le ha dado al puente de ugamba entonces esto te dice le van a cambiar el nombre al puente de ugamba y le van a poner el puente picada o picasso el puente picasso el puente picasso el puente picasso y no pablo entonces partiendo de esto te dice que todas las manifestaciones que se han hecho para que se para que se resuelva esa problemática de esas comunidades no ha dado resultado los procesos vulgarios que se han hecho que da pena y que hace tiempo debió de ser intervenido pero hay un tema y que eso debemos de preguntárselo amado que la gente que está en la zona quiere vender sus casas a un precio muy por encima del que realmente valen para aprovechar la situación y de que es el gobierno que está comprando pero si su casa vale 100 mil pesos usted no puede querer la vender por un millón y aprovecharse de la situación y esto ha limitado supuestamente que se adelante todo el proceso de arreglar este puente eso por un lado otras obras como el hospital regional ya tiene uno o dos años me parece desde la pasada gestión la circunvalación que se ofreció varias veces por el gobierno pasado también y que hoy día todavía por eso le hacía la pregunta ¿en qué está? claramente lo dijo no, había un proceso de reestructuración en la parte de la mobiliario de la estructura en el caso del hospital pero ahora es que se le va a inyectar dinero para que empiece a trabajarse de manera fuerte es decir que están no están prácticamente trabajando estarán haciendo una que otra cosa tendrán algún personal ahí pero no se está no se está trabajando de manera contundente para que se termine el hospital regional por un lado podríamos decir que está prácticamente parado lo mismo con la avenida circunvalación que son de las obras de mayor envergadura que podríamos nosotros destacar que se realizarían para San Francisco de Macorís por supuesto los ha faltado y todo demás es importante entonces ante todo esto nosotros tenemos una panorámica de necesidades por cumplir en San Francisco de Macorís que asumen los movimientos que estas o no han sido cumplidas luego de acuerdos no han sido cumplidas por el gobierno luego de acuerdos porque están paradas han ofrecido fechas a los del colectivo o al falpo si en un momento también se puso a hacer huelga cuando el colectivo cuando vio que el colectivo empezó luego vino el falpo y dijo también nosotros tenemos un día de huelga para no quedarse atrás supongo yo ¿verdad? entonces ante todo esto el gobierno te dice nosotros estamos trabajando pero no es por ustedes pero también le ofrecieron fechas los representantes del gobierno en aquel momento hace unos meses atrás en ese sentido se puede percibir un nivel de incongruencia ante todo esto la realidad que nosotros tenemos y esperamos es que este lunes 15 de noviembre no haya huelga en San Francisco de Macorís son válidas todas las demandas asfaltado de comunidades Puente de Ugamba alto costo de la vida energía eléctrica todas las situaciones que nosotros tenemos como nación y que San Francisco de Macorís necesita ser intervenido en aspectos puntuales pero también la realidad es que con la crisis económica que se vive a nivel comercial el poco circulante de dinero un día de trabajo que se pierda para una empresa tiene un efecto importante de rojo de negativo entonces ante todo esto estas cosas se sopesan nosotros esperamos que hoy a las 10 de la mañana que lo más seguro es que pues se caiga la manifestación de que tomen la palabra de las autoridades que están aquí para este tema y que San Francisco de Macorís no tenga huelga el lunes en estos momentos nosotros no podemos permitirnos perder un día de trabajo no un día medio día el llamado es y apelar a que tanto la gente del colectivo el gobierno en representación del medio que estuvo por acá pues llegan puedan llegar o afinar las ideas las propuestas el tema de las fechas de que las autoridades le digan a la gente del colectivo que para final de mes como nos lo dijo el medio acá nosotros veamos en las comunidades de San Francisco de Macorís los equipos para que se asfalten esos barrios pero si no cumplen ustedes saben que van a tener nuevamente a la gente del colectivo entonces eso es muy delicado el tema de ofrecer y no cumplir independientemente de si el gobierno tiene un plan nacional de asfaltado de proyectos y todo lo demás si ofrece si das fecha vas a tener a un equipo de gente un grupo de gente organizaciones como usted quiera llamarlo que va a estar llamando nuevamente a huelga San Francisco de Macorís entonces es la parte que hay que cuidar vamos la mañana estaremos viendo en la tarde en el día de hoy que va a pasar este lunes 15 en nuestro pueblo esperemos que se caiga todo este tema muchísimas gracias si a las 10 de la mañana un ratito vamos a estar observando que pasar muchísimas gracias gracias gracias